Y tras el resultado de ayer en Colombia, el mundo entero ha reaccionado. El máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, dijo en La Habana que seguirá el cese al fuego bilateral. Llegó para quedarse. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente, mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas, el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera.